Al partido hay que moverlo, hay que hacer reflexiones sobre el partido, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a fortalecer al liberalismo en Barranca Bermeja, en Santander y en el resto del país. Y eso precisamente se logra haciendo foros, comentarios, reflexiones como los que se dieron en esta reunión de las juventudes liberales. Así que me parece bien, hubiéramos querido que todos los parlamentarios nos acompañaran. Vino el doctor Ortiz, vino Horacio José y esperamos que en las próximas estemos todos para hacer una gran discusión, un gran debate sobre cómo nos vamos a rearmar en Santander, en el Magdalena Medio, en todo el departamento de Santander y cuál va a ser esa propuesta al país. Le va a presentar el liberalismo a los ciudadanos, cómo vamos a mejorar la calidad de vida de la gente, cómo en medio de la crisis más grande que ha tenido en este país de los últimos años el partido liberal va a ser útil y va a defender unas causas ciudadanas.